Muchas gracias. Es un día muy especial, estoy muy emocionado y ya esperábamos con ansias que llegáramos a este momento. Incluso le pedí a mi hijita Fara que me acompañara, la saqué de la casa prácticamente, porque le dije, quiero que me acompañes a un momento muy especial y que escuches todo lo que ahí se va a decir. Porque aquí estamos en un lugar que está lleno de simbolismos, de dolor, de historia, de lucha, también de victoria y también de alegrías. Es un lugar que conocimos hace mucho, es un lugar que pudimos ver cómo se convirtió en el epicentro de una batalla. Sé que, así como traigo yo a mi hija Fara hoy, hay compañeros que trajeron a sus hijos en otros momentos. Aquí andaba Inti, ¿no? Más o menos con la edad que tiene ahora mi hija. Porque aquí ocurrió un hecho muy interesante. Primero fue la develación de la tragedia en la que vivían las costureras, que ya describió Ricardo. Condiciones laborales prácticamente semi-esclavistas, con jornadas interminables, sin derechos, con trabajos en la clandestinidad para que no tuvieran registro laboral alguno y no pudieran reclamar derechos. Con salarios bajísimos para garantizar enormes ganancias para los dueños de los talleres, en lugares que no estaban permitidos para la colocación de tanta maquinaria. Y ahí trabajaban las costureras. Y el temblor del 85 develó esa tragedia laboral, humana, social. Pero el temblor trajo otra tragedia, la del derrumbe, la de la muerte de cientos y cientos de costureras por aquí, en los alrededores de San Antonio Abad, donde estaban los edificios. Y piso tras piso, tras piso, tenían máquinas, cuyo peso no estaba previsto en los soportes estructurales originales de las edificaciones. Se vienen abajo, viene toda la tarea de rescate, pero junto con la tarea del rescate que realizó mucha gente de manera voluntaria, de mujeres que se encontraban entre los escombros, vivas y gritando por su vida para poderse rescatadas. También de entre esos escombros surgió, como se ha dicho muchas veces, la organización. Se ha hablado mucho de la organización urbana que surgió, pero también surgió la organización de las costureras. La organización urbana era más simbólica, era más profunda, era más sensible. Si llegaron cientos de personas a ayudar o miles por todos lados, a mí me tocó estar aquí en la colonia Doctores, en el ICEPAC, en el Instituto de Comunicación y Educación Popular. Ahí estaban los compañeros de una organización del MRP, del Movimiento Revolucionario del Pueblo. Ahí tenían el ICEPAC y me invitaron a que los ayudara al rescate y me vine aquí. Pero aquí, cuando se despeja una porción grande de este terreno, todo el mundo comenzó a llegar. Venían feministas, venían activistas, que habían estado en el sindicalismo desde hace muchos años. Venían activistas de organizaciones contra la represión, venían activistas de organizaciones políticas. En fin, era un hervidero, un lugar tan pequeño. Siempre había algo, un taller, pasaban una película, había una reunión o había, no luego, luego, pero sí después, un baile, un lugar donde se reunía a la gente. Como eran días de efervescencia popular y social, ya sabíamos que aquí había algo. Andábamos en los alrededores y después de terminar una asamblea en una vecindad, veníamos acá, algunos de nosotros, muy jóvenes, y veníamos a aprender. Aquí escuchábamos. Nos decían y nos, al entrar, está la compañera Benita Galeana, aquí anda. Y ahí andaba y ya la veíamos, ya la reconocíamos. Y el nombre, que era una leyenda, podíamos ya materializarlo en una persona concreta. Y así, había compañeras que nos decían, es la compañera que fue abogada de trabajadores desde hace muchos años. Había una compañera que se llamaba Cecilia Soto, pero no la que fue a la presidencia, candidata a la presidencia, no tiene nada que ver, pero era una abogada, murió poco después, muy entregada también. Y había otros compañeros de organizaciones, estaban los compañeros de El Martillo, que andaban por acá, y muchos otros. Entonces, era un lugar muy especial. No sólo era el lugar donde estaba formalmente el recién reconocido sindicato 19 de septiembre, en aquel momento muy fresco, sino que además era un lugar donde había mucha gente que venía a conocer, a saber, a ayudar, a solidarizarse, a algo, porque aquí había vida social, vida política, y ganas de solidarizarse con quienes eran de las que más habían sufrido antes y durante los temblores. Eso fue una hazaña social muy importante. El lugar quedó como un lugar simbólico. Ya se sabe que aquí se colocó el sindicato 19 de septiembre. Y entonces, pasaron los años y vino la petición de compañeras y compañeros de que este lugar se entregara a quienes habían dado esa lucha. Y se mencionaba aquí que, en efecto, hacia el 2005, el Comité de Patrimonio Inmobiliario emitió una resolución en el sentido de que había, ¿cómo se dice jurídicamente? Había condiciones para que fuera donado el predio. No obstante, no ocurrió y pasaron casi otros 20 años, porque la burocracia es canija. Y entonces, que si falta tal formato, que si falta tal procedimiento, que si falta tal paso. Y luego, además, pues está el tema de los costos de los trámites. Ahora, recientemente, compañeras, compañeros, me pidieron, compañeras costureras, me abordaron en algún momento, todavía siendo secretario de gobierno, y plantearon, está pendiente el tema de la donación del predio de San Antonio Abad, compañero. Y luego, llegando a la jefa de gobierno, me recordó Jaime Reyo, oye, no te olvides que está, que está el tema, está el tema de la donación. Y la verdad, pues hice mi listado de temas sociales que teníamos atorados. Aquí quiero reconocerle al consejero jurídico su trabajo. Ya el otro día, ya le puse muchas palomitas, muchas palomitas, quedan varias todavía. Ahí le quedan unas pendientes, le dije que se ponga trucha, porque si no, se las quitamos. Pero, pues ya en estos días que yo le he metido calor ahí sobre ciertos temas, como a todos los compañeros, porque hay que aprovechar el tiempo histórico, no burocratizarnos, sino darle duro, celeridad a las cosas, darle velocidad. Y entonces, ya nos ayudó el consejero para sacar las escrituras, de los compañeros de Hueytlalpan, por allá arriba en Tlalpan, de los compañeros de la 8 de agosto y de los de San Pedro de los Pinos, acá por abajo, en una zona complicada porque pasaba el derecho de vía, no sé cuántas cosas, de esas cosas que parecen imposibles de resolver, que nunca jamás se van a resolver, se les entregaron sus escrituras también a los compañeros ahí. Y luego, también le encargamos lo de las declaratorias de patrimonio cultural intangible, del tianguis cultural del Chopo, de la cultura sonidera, también estuvieron listas. Bueno, sacamos, hace poquito salió el acuerdo de, el acuerdo para peatonalizar el Zócalo, o sea, toda la calle que está alrededor de la plancha es peatonal ahora. Ahí vamos a hacer unas cositas todavía, pero es para que la gente vaya. Ya hasta pusimos un pastito ahí, este, no está sembrado, pero ya aparecen las islas de Ciudad Universitaria, ahí están echando novio, está más cómodo que las islas, o leyendo, ahí me he encontrado algunas personas y también se acaba de ganar la batalla judicial de la columna de la independencia que está a cargo del gobierno de la Ciudad de México con toda claridad. Bueno, todavía tenemos temas, pero este me interesaba mucho y la verdad en las reuniones del gabinete pues yo le preguntaba al consejero ¿y cómo va? ¿cómo va lo de lo de las costureras? ¿lo del predio de San Antonio va? Y me decía ¿ya va jefe de gobierno? Bueno, ya va y en efecto ya estaba muy sonriente el otro día casi decíamos ¿qué travesura hizo? Pero porque nos dio la buena noticia de que el día 26 de enero o sea antier se procedió a la firma de la escritura pública ante el notario Marco Antonio Ruiz Aguirre notario número 229 les pido un aplauso también para él muchas, muchas gracias gracias para el notario por su trabajo por su sensibilidad bueno ¿qué es lo que se hizo? pues se procedió con lo siguiente se trabajó por parte del gobierno de la ciudad con los integrantes de costureras y costureros 19 de septiembre asociación civil y se realizaron todos los trámites para concretar la donación por parte del gobierno de la ciudad de México a la asociación civil del predio donde se encuentra ubicada la escuela de capacitación logrando que la asociación y sus integrantes no realizaran ningún pago a lo largo de todo el proceso ¿por qué? pues luego ahí se detienen las cosas porque son integrantes de bajos recursos y esto siempre lo tenemos que tener en cuenta por lo tanto el gobierno de la ciudad procedió a absorber y realizar los pagos de el apoyo para el notario que realizó la escrituración la protocolización de la autorización de la asamblea general de la asociación civil para aceptar la donación la emisión de una resolución de carácter fiscal para la exención del pago de impuestos el recurso para el pago de derechos para la inscripción de la escritura en el registro público de la propiedad y la aportación y la aportación del recurso para el pago de derechos por concepto de avalúo del inmueble esos cinco pasos burocráticos tramitológicos esos procedió el gobierno de la ciudad a realizarlos para entregarle ya a los compañeros y compañeras este predio de San Antonio Abad porque no nos íbamos a ir del gobierno diciendo bueno pues es que no pagaron los compañeros entonces no pudimos hacerles la entrega no el gobierno asumió esta responsabilidad porque sabemos por todo lo que ya dijimos aquí el emblema el simbolismo que entraña este lugar este espacio de lucha me da mucho gusto estar hoy con todas y todos ustedes sobre todo todas porque la mayoría son costureras y algunos compañeros costureros también pero es una lucha sobre todo de trabajadoras de la costura que han vivido mucho tiempo de explotación de esclavitud y salieron a la superficie a dar la batalla la lucha por sus derechos a reivindicar su historia y por eso merecen todo el apoyo del gobierno de la ciudad de México en este día simbólico emblemático que queda plasmado en nuestra memoria muchas felicidades compañeras y compañeros felicidades de todo corazón gracias